Para enamorarte, pa' enamorarte traigo versos y un millón de besos No lo veo en francés pero a ti te gustó mi acento No sé lo que hice pero temo que hay adentro Me impresiona mami ese flow de Cali Conmigo y sales así no sé en Ferrari ¿Cómo enamorarte? Dime moi comment faire pour te plaire Para impresionarte Tuve que hablar en francés Para enamorarte Tuve que hablar en francés Para enamorarte ¿Cómo hacer para te plaire? ¿Cómo hacer para te plaire? Bien, on va prendre un verre Plus qu'une nuit, voyageons jusqu'au bout de la terre Ou sur une autre planète Si pudiera, te llevaría, nena Para comerte entera Y tú verás que te da, que te da ¿Cómo enamorarte? Dime moi comment faire pour te plaire Para impresionarte Para impresionarte Tuve que hablar en francés Para enamorarte ¿Cómo enamorarte? Dime moi comment faire pour te plaire Para impresionarte Lobos Robo, Robo, ma Tutto Tutto Chicañi, L, A, B Moi Lo y a ti Enamorarte Cobus No sé lo que hice Pero Busta